Creo que hemos sido programados sobre nuestra relación con el dinero y tenemos una relación con todo lo que nos rodea. Tienes una relación y una red neurológica en tu cerebro, con tus padres, con tu teléfono móvil, con tu computador, con el lugar donde vives, donde has vivido, con lo que harás mañana. En su mayoría, el cerebro es un reflejo de todo lo que sabemos. Y además de eso, está nuestra relación con el dinero. Siento que tengo una buena relación con el dinero porque trabajo para tener una buena relación con todo en mi vida. ¿Siempre tuviste esa buena relación? Creo que sí. Sí, eso creo. Nunca me ha faltado. Nunca he estado sin dinero. Incluso cuando estuve en la universidad y debía pedir préstamos estudiantiles, siempre encontré una manera de estar un paso adelante. Hola, soy Evan Carmichael y este canal fue creado para ayudarte a superar el reto más grande que te está frenando, no creer en ti mismo. Ves estos videos porque sabes que hay algo más dentro de ti. Tienes la genialidad de Michael Jordan en algo. A partir de hoy puedes comenzar a vivir mejor y a aprender a atraer lo que desees. Vamos a analizar cómo la gente forma creencias porque la mayoría de las creencias se crean a partir de experiencias pasadas. Bien, los niños, cuando son muy pequeños, sus ondas cerebrales son muy lentas. Sus ondas cerebrales están en alfa cuando tienen entre 7 y 12 años. Están en zeta cuando tienen entre 2 y 6 años. Y están en delta cuando son apenas unos recién nacidos, hasta 2 años de edad. Por eso, estos estados de ondas cerebrales son estados en los que somos muy sugestionables a la información. Es decir, que cuando oímos información, ¿la creemos? La aceptamos, la creemos. Nos rendimos ante ella, como si fuera la verdad sin analizarla. Porque aún no tenemos una mente analítica. La mente analítica comienza alrededor de los 12 años, desde los 7 a los 12. Y esa mente analítica es lo que crea una barrera entre la mente consciente y la mente subconsciente. Es decir, que antes de los 12, más o menos lo que vemos, el comportamiento de nuestros padres... Todo estaba siendo programado de forma subconsciente, ¿bien? Así que eso es muy importante porque, si has oído, el dinero es la raíz de todos los males. El dinero es malo. Solo ciertas personas pueden ganar dinero. Tienes que trabajar duro para ganar dinero. Solo así puedes tenerlo. Y eso se convierte en las bases del subconsciente. Es como estar haciendo la grabación de un audio. Si sigues grabando ese archivo de audio, se convierte en un programa subconsciente, ¿verdad? Mucha gente tiene una relación con el dinero basada en lo que le han dicho o en lo que ha experimentado en su entorno exterior, ¿sí? Así que... Entonces, obtenemos información de nuestro entorno y cuanto más fuerte es la emoción que sentimos por las experiencias vividas, cuanto más alterados nos sentimos en el interior. El cerebro congela el cuadro y toma una fotografía. Y esa fotografía se llama memoria. Entonces... ¿Basado en una emoción? Basado en una emoción. La emoción altera nuestro estado interno. Por ejemplo, Luis, un día te estás sintiendo muy bien. Y de repente sufres un trauma, una crisis, un shock. Y entonces se presenta este cambio dramático en tu estado interno y tus sentidos se agudizan. Y congelas el cuadro y asocias este estado interno con lo que sea que lo está causando, ¿correcto? Y así es como creamos recuerdos a largo plazo. Nuestros recuerdos dolorosos son más poderosos o los buenos recuerdos lo son más. Ambos son iguales. Me entiendo. Así es. Pero el problema es que la mayoría de la gente se enfoca más en las experiencias negativas, ¿verdad? Y son las emociones negativas de las que se derivan las hormonas del estrés. Por eso el sistema de alarma, el sistema de emergencia crea una estimulación interna. Y esa estimulación indica que hay algo peligroso en tu entorno exterior, ¿bien? Puede ser una persona, una circunstancia, un accidente, lo que sea. Y ese cambio en tu estado emocional hace que recuerdes el suceso. Debes prestarle atención, ¿verdad? Tienes que enfocarte en qué lo está causando. Bien, ahora piensa en la gente que tiene relaciones con el dinero, ¿sí? Desde el pasado, todas sus creencias se basan en experiencias pasadas. Hay una experiencia en donde pierdes dinero, otra experiencia en la que te quitan dinero, o una experiencia donde no tienes suficiente, vives en un lugar donde no hay suficiente dinero, o una familia que no tienes suficiente dinero. Entonces, la emoción que la mayoría de la gente vive en cada momento es la carencia. Es la carencia de tener algo que quiero, ¿cierto? Y no hay nada malo en ello, porque la experiencia cambia tu estado emocional. Congelas el fotograma, haces una foto. Pero el problema es, el hardware, pensamos neurológicamente dentro de los circuitos de esa experiencia pasada, y sentimos químicamente dentro de los límites de esa emoción. Este caso es la carencia, ¿verdad? Y entonces, la persona dice... Espera, antes de pasar a lo siguiente, ¿qué le ocurre al cuerpo y a la mente cuando se encuentra en un estado de carencia mental o física? Al decir, hay carencia, ¿qué pasa? ¿Qué dicen el cuerpo y la mente? Bien, el cuerpo dice, estoy esperando a que ocurra algún acontecimiento externo. Me ganaré la lotería. Me casaré con el hombre adecuado. Sí, es cierto. Sea lo que sea, lo que estás esperando que ocurra, esa experiencia produce una emoción. Y esa emoción quita la carencia. Cuando jugamos el juego de crear en la realidad tridimensional, experimentamos la separación de todo porque nuestros sentidos nos engañan con la alucinación de la separación. Yo estoy aquí y tú estás allí. Yo estoy aquí y la puerta está allí. Yo soy consciente que estoy aquí en un punto de conciencia. Y la puerta está allí, es otro punto de conciencia. Así que, para que yo pueda ir de aquí a la puerta, tengo que mover mi cuerpo y hacer algo a través del espacio. Tengo que hacer algo y todo en esta realidad tridimensional necesita tiempo y energía, ¿verdad? Bien. Sí. Entonces, ahora aquí está Luis, justo aquí. Ajá. Y dice, bien, quiero esta experiencia en mi futuro. Y tu cerebro predice y proyecta en automático qué tan lejos en el futuro crees que va a suceder. Tal vez sea un año, cinco años, diez años. No, treinta años. ¿En serio? Porque eso es lo que va a tomar para pagar esa casa, ¿cierto? Bien. En un punto de conciencia estoy aquí. El otro punto de conciencia es donde estoy colocando mi sueño. Estoy separado de esa experiencia. ¿Cómo llego a esa experiencia? En la realidad tridimensional, tienes que levantarte y tienes que hacer algo. Bebes actuar. Tienes que ir a trabajar. Conducir hasta el trabajo requiere energía. Tienes que cargar con combustible tu auto. Tienes que comer, trabajar, debes dormir, recuperarte del estrés. Entonces, las personas están en cierto modo esperando que la experiencia que está a diez o treinta años de ocurrir en el futuro suceda, para anular la carencia de no tenerla. Por desgracia, muchas veces cuando la experiencia al fin ocurre, no pueden disfrutarla porque están demasiado agotados, ¿verdad? Cierto. Bien. Entonces, juegas el juego. Tú vas a la escuela. Estudias mucho o estudias por tu cuenta. Desarrollas algunas habilidades. Tomas las decisiones correctas. Empiezas a ahorrar dinero. Empiezas a aprender de tus errores. Y entonces, el juego se trata de cuántas cosas puedes acumular y esa acumulación la asocias con ser rico o ser abundante o ser exitoso. Algunas personas se vuelven muy buenas en eso, ¿sí? Puedes ser muy bueno en eso. Regla número dos. Desafiarte a ti mismo con Lewis House. Hay mucha más gente lista que yo, sin duda. Son mucho, mucho más listos que yo. Hay mucha gente que aprende más, que tiene más reconocimientos, más habilidades, más títulos o maestrías, pero ganan mucho menos. Y aprendí de uno de mis mentores cuando estaba en la quiebra hace unos once o doce años. Estaba muy mal y uno de ellos me ayudó. Estaba luchando y no sabía qué hacer. Estaba trabajando duro y el dinero no llegaba. ¿Qué puedo hacer? Y él dijo, el dinero viene a ti cuando estás listo para él. Y yo le decía, estoy listo para hacer algo de dinero ahora, estoy en la quiebra, me vendría bien este dinero. Y él solo repetía, el dinero viene a ti cuando estás listo para él. Y hay ciertas cosas que tenemos que superar y ciertas acciones que tenemos que tomar con el fin de estar preparados para recibir ese dinero que no vamos a malgastar o incluso hacer inversiones sin sentido y luego perderlo todo. Si recibes dinero cuando no estás preparado para recibirlo, lo acumularás. No lo usarás ni lo multiplicarás. Lo gastarás y lo perderás. O te sentirás ansioso porque la gente quiere tu dinero y no sabes cómo gestionarlo. Pero hay un proceso que he aprendido por las malas. Bueno, el dinero viene a ti cuando estás listo para él. Es por eso que ahora sé que sí quiero hacer más dinero. Hay ciertas acciones que tengo que tomar con el fin de ver lograr ese objetivo. Debo concentrarme en ello, debo prestarle atención, debo aprender algo que no he aprendido sobre el dinero. Debo superar algún tipo de bloqueo emocional al que me estoy aferrando. Debo mirar dentro de mí, mirarme al espejo a los ojos durante 10 minutos y reconocer que me amo. Descubrir si hay algo que aún no he intentado, si hay algo de lo que temo hablar. Si me estoy bloqueando ante las relaciones o estoy siendo vulnerable con la familia, los amigos o me siento a mí mismo. Si me miro al espejo durante 10 minutos, ¿me siento a gusto conmigo mismo? Y si no, ¿por qué? Trabajar en ello es la primera fase. Otra cosa es la cantidad de dinero que ganas. Está directamente relacionada con la cantidad de valor que añades a los demás y con tu capacidad para organizar, posicionar y recibir el dinero y el valor que le damos. Podrían decir, Luis, los profesores en Estados Unidos son de gran valor. Enseñan a los niños, pero ganan solo unos 40 mil dólares al año, ¿verdad? No sé cuál es el salario medio, ¿50 mil dólares, algo así? Sí, ellos han trabajado durante 10 años y ganan 50 mil dólares. ¿Es justo? Y es justo porque han aprendido a organizar y posicionar su valor. Entonces, oyes historias de profesores que dicen, bien, voy a organizar y posicionar las habilidades que tengo y crear un curso en línea. Y enseñar de una manera única, aprenderás marketing, aprenderé a organizar y posicionar para que puedas entregar el valor y recibir más dinero de esta otra habilidad. Si no aprendo cómo organizar y posicionar el valor que ofrecemos y solo estamos aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo, tienes mucho valor que dar porque aprenderás mucho. Pero lo único que te escucho decir es que no has aprendido a organizar y posicionar y a superar eso. ¿Qué interfiere en ello o te hace dudar o incluso te avergüenza? Este es un miedo real porque la mayoría de nosotros lo sentimos. Estaba tan arruinado que no me importaba que el mundo se riera de mí. Tenía que resolver esto para poder salir del sofá de mi hermana. Casi tenía una ventaja porque estaba tan quebrado y no tenía dónde ir. Había estado contra la pared durante un año y medio. No me importaba. Ya era una vergüenza para mi familia, para la sociedad. Las chicas se ríen de mí porque vivía en el sofá de mi hermana. Ya se reían de mí, así que podría intentar hacer algo. Ver si puedo salir de esta situación. Cuando la vida es buena, es cuando es más difícil. Para la mayoría de la gente, cuando ganas unos 80, 100, 120 mil dólares al año por un número de años, tienes una vida estable. Ya estás cómodo. En ese momento es cuando es en verdad difícil. Cuando hay una crisis, es más fácil porque ya estás en crisis. Ya estás pasando por muchas cosas. Es solo tomar acción y salir de eso. Cuando la vida es buena, es cuando es difícil porque estás cómodo y tienes que ponerte en situaciones incómodas con el fin de crecer. Es en extremo desafiante. Tienes educación, eres inteligente, eres atractivo, tienes talento, tienes buenas amistades. Siempre inviertes en aprender. Va a ser necesario que te sometas a una serie de retos que te hagan sentir extremadamente incómodo para que quieras empezar a crecer exponencialmente. Y es por esto que siempre le digo a la gente, que sea lo que sea que más te asuste, debes crear un reto de 30, 60 o 90 días. Y cada día debes ponerte en la situación más incómoda y aterradora para enfrentarte a ello hasta que se convierta en algo natural. Y no sé cuál sea tu miedo. Tal vez sea transmitir en directo todos los días en Instagram y enseñar lo que estás aprendiendo. No sé si eso te aterra o tal vez sea organizar tu propio evento. No sé cuál sea tu mayor temor. Todos tenemos que averiguar cuál es, cuál es la cosa que has estado evitando hacer. Hace mucho tiempo. Nombra estas cosas porque creo que pueden ser difíciles de hacer para ti. Me causa nervios solo escucharte proponer eso. Tienes que pensar, ¿eso es lo que más me asusta? ¿Hay algo más? ¿Es entrevistar a gente? ¿Es salir en directo? Sea lo que sea, tienes que pensar en lo que más te asusta. Y tienes que crear un reto de 30 días. Yo puedo dártelo, pero tienes que ser tú quien decida hacerlo. Y si fuera yo, diría que todos los días, durante 30 días, tienes que transmitir en vivo durante 10 minutos en la plataforma en la que más seguidores tengas. Y tienes que enseñar lo que estás aprendiendo. Tienes que ofrecer valor de una forma que asuste. Regla número 3. Tomar acción. Con Dean Graciosi. ¿La ley de atracción es en verdad el secreto del éxito? ¿En verdad funciona? Escuchen, cuando era muy joven, a mis 20 años, yo reparaba autos durante el día. Los pintaba, aspiraba humo y combustible. Eso provocaba dolores de cabeza todas las noches. Incluso conduje un camión de remolque por las noches. Pero al mismo tiempo me involucraba en bienes raíces. Y lo único que podía hacer era conseguir ofertas sin desembolso inicial. Las peores en la ciudad. Terminaba de trabajar con los autos a las 5 o 6. Comía algo y luego trabajaba con bienes raíces. En ocasiones hasta las 2 de la mañana. Estaba cansado. Y cada día era levantarse y hacerlo de nuevo. Bien, durante esos momentos, yo imaginaba un futuro mejor. Esperaba ser millonario algún día. Esperaba jubilar a mi madre, que trabajaba muy duro. Tenía 3 empleos para ganar 90 dólares a la semana. Pero yo me imaginaba teniendo dinero. Viviendo en una casa grande. Pero había algo que me faltaba en ese entonces. Si aún no sabes quién soy, soy Dean Graciosi. Soy autor de múltiples bestsellers del New York Times. Mi nuevo libro, Éxito Millonario, es un éxito de ventas en este momento. Tal vez lo hayas visto en todas partes. He logrado iniciar y escalar 3 empresas diferentes. Mis marcas y mis empresas han generado cientos de millones de dólares en ventas en mis 30 años como empresario. Me encanta este tema de la ley de la atracción. Porque hay tantas opiniones diferentes. Pero en mi experiencia, como una persona que no fue a la universidad, solía trabajar con autos. Mis manos estaban duras y sucias. Y eso no tiene nada de malo. Pero he evolucionado a tener un gran negocio. Generando cientos de millones de dólares. Tocando las vidas de personas en todo el mundo. Múltiples bestsellers del New York Times. Todas esas grandes cosas me han llevado a lo que pienso es la verdad. Sobre la ley de la atracción. Verás, recuerdo que cuando El secreto se hizo viral fue hace 8, 10 o quizás 12 años. Ni siquiera lo recuerdo. Pero El secreto se hizo viral. Sigue siendo un libro muy vendido. Para manifestar, para crear tableros de visión. Imaginar y meditar un futuro más grande. Es una necesidad absoluta como lo enseño en mi libro. Es un hábito que debes tener. Debes crear un futuro convincente para ti mismo. Si te enfocas en lo que ya no quieres, si te centras en lo que tienen tus padres, si te centras en lo que tus amigos, tu familia, incluso tus padres o tus seres queridos dicen que deberías hacer, o escuchas a los detractores, o escuchas noticias negativas, lamento decirte que esos son los resultados que obtendrás. En lo que te enfocas, en lo que obtienes. Pero, ¿qué pasó con El secreto? Se detuvo ahí. No se trata solo del tablero de visión. No se trata solo de tener un futuro convincente que te empuje hacia una mejor versión de ti, hacia tu siguiente nivel, hacia vivir a todo tu potencial. Todo eso es maravilloso. Pero la parte que falta es la acción. Quizás digas, oh, Dean, eres brillante. No. Lo digo porque es el problema de mucha gente. Creamos un tablero de visión. Queremos manifestar. Nos centramos en un gran futuro. Pero luego volvemos a los mismos viejos hábitos que ya teníamos. El mismo pensamiento que te trajo aquí no es el mismo pensamiento que te llevará a donde quieres ir. Uno de mis mentores dijo, Lo que tu pensamiento, tus hábitos que te sacaron de Egipto, no son los mismos hábitos que te van a llevar a la tierra prometida. Bien, la ley de la atracción es un tema de moda. Hay libros por todos lados. Todos hablan de ello y sigue creciendo. Pero quiero decirte que la definición de éxito es tomar ese principio. Tomar la ley de la atracción. Pero, ¿cómo cambias tus hábitos? ¿Cómo cambias tus rutinas? ¿Y cómo dejas de hacer las cosas que no mueven la aguja en tu vida? Que te deprimen, que causan negatividad, que te roban la confianza o las haces a un ritmo hipnótico porque todo el mundo solía hacerlo y te juntas con la gente negativa o pasas horas en internet y te preguntas por qué tu negocio no está funcionando. Tienes que alejarte de ello, abrir espacio y empezar a hacer más de las cosas que mueven la aguja. Mi amigo Tony Robbins, cuando está en el escenario, dice Escucha, puedes sentarte en tu jardín, puedes cerrar los ojos y meditar y decir las malas hierbas no crecen, no crecen. Pero, cuando abres los ojos, a menos que arranques las malas hierbas, ¡crecerán! Lo mismo digo, manifiesta, haz tu tablero de visión, ten un futuro convincente, pero debes tomar acción. Y muchas veces, es tan simple como desechar las cosas que no mueven la aguja en tu vida. Deja de hacer que no te sirvan, que no sirven a Dios, no sirven para ganar más dinero y luego, sube un escalón más. Deja de hacer las cosas que otras personas te enseñaron, que son la definición de éxito. No pases meses preguntándote cómo debería ser tu sitio web o de qué color debería ser el logotipo. Comienza a invertir tu tiempo en marketing y ventas y en comprender tu avatar. Deja de escuchar a los detractores de tu vida y profundiza siguiendo a los que ya han forjado el camino delante de ti. Escucha, se crean más de 1.700 nuevos millonarios al día en Estados Unidos. Piensa en ese número. Pero conozco muchas personas que me dicen, Oh, en el pasado, Dean, era más fácil convertirse en millonario. No, este es el momento. Las redes sociales, internet, el mundo cada vez más pequeño ha abierto la oportunidad para que muchas más personas tengan la oportunidad de ser ricos, de vivir a su máximo potencial, de educarse por sí mismos, aprender por su cuenta, aprender de los que ya lo están haciendo y avanzar cada vez más rápido. Pero hace falta algo más que manifestación. Tienes que tomar acción y tienes que cambiar tus hábitos. Además, para asegurarme de que tomes acción después de ver este video, diseñé una hoja de trabajo especial gratuita solo para este video. La hoja de trabajo destacará todas las lecciones aprendidas en este video y también destacará nuestras tres lecciones favoritas y citas que te inspirarán a tomar acción. La hoja de trabajo también te dará espacio para escribir cuáles son tus conclusiones y tu plan de acción específico para asegurarte de que estás obteniendo resultados. Si quieres la hoja de trabajo diseñada solo para este video y que es gratuita, hay un enlace en la descripción. Haz clic allí y comienza a construir el impulso en tu vida y en tu negocio. Nos vemos luego. Regla número 4. Viví una vida llena de agradecimiento con Ken Honda. Una vez que empieces a apreciar el dinero que entra y el dinero que sale, empiezas a apreciar otras cosas. Es por eso que Arigato In, Arigato Out, abre una puerta a una nueva vida que está llena de aprecio y creo que todos necesitamos eso. Como dije antes, el agradecimiento derrite el miedo y la ansiedad. Sí, empiezas y sigues agradeciendo. El dinero que entra y sale. No puedes preocuparte por algo más, porque la mente humana puede centrarse en una cosa a la vez. Nuestra mente tiene un truco único muy interesante. Es como cambiar un cable en nuestro cerebro. Una vez que empiezas a agradecerlo, es muy divertido. Recuerdo que uno de mis estudiantes dijo, Genial, puedo olvidarme de preocuparme por el dinero durante una semana, porque te centras en el agradecimiento. Sí, creo que esto es muy poderoso. Es un primer paso muy importante. Cuando pienso en mi primer viaje personal, no tenía una opinión negativa sobre el dinero. Si me hubieras pedido que describiera lo que era el dinero, habría dicho que era glamuroso, excitante y poderoso. Creo que esa era mi visión del dinero. Y por eso lo perseguía con tanto afán. En última instancia, llegar a entender esto, sí, estoy haciendo más dinero del que nunca he hecho, pero no soy más feliz de lo que he sido. La neuroquímica que quiero sentir no me está llevando allí. Lo que empecé a hacer fue cambiar mi comportamiento. Cambié mi historia sobre el dinero, y lo que cambié fue lo único que importa. Es sentirse vivo. Voy a dejar de perseguir el dinero. Voy a empezar a pensar en el valor. Comprendí que tenía una connotación muy negativa en torno al dinero, y dije, bien, voy a dejar eso a un lado por ahora, y yo solo voy a perseguir la realización. Voy a hacer cosas para añadir valor a la vida de la gente. Voy a trabajar para mejorarme a mí mismo. Eso fue muy importante para mí. Y lo que descubrí fue que necesitaba ambas cosas. Necesitaba cambiar mi mentalidad. Necesitaba dejar de pensar que el dinero resolvería mis problemas, pero también necesitaba cambiar mi comportamiento. Y al final nadie va a pensar nunca su camino hacia el éxito. Creo que tienes que pensar de una forma diferente. Eso es ventajoso, pero tienes que actuar de una nueva manera, y eso también lo es. Después de encerar y pulir, al final nos encontramos en un torneo de karate, y tenemos que luchar de verdad. ¿Cómo se evidencia eso, en especial en esta economía loca que estamos atravesando en este momento? Pasemos a la siguiente fase, la que aplica el Arigato Money In y Arigato Money Out. Tiene un lugar especial para su billetera. Es un espacio zen. Hacen todo eso. Pero imagina que te retiras a los 29, no solo porque eso pensabas hacer, sino porque dirigías empresas. Fuiste muy asertivo en cómo generar dinero y ahorrarlo. ¿Cómo debería actuar la gente con su dinero? Entendemos cómo deberían pensar, pero ¿cómo deberían actuar con su dinero? Gracias, Tom. Esa es una gran pregunta, y creo que eso es lo que necesitamos aprender. Porque una vez que empiezas a agradecer, tu vida también cambia. Por ejemplo, una de las lectoras de mi libro era una madre soltera con un trabajo mal pagado. Estaba trabajando como secretaria. Ella acudió a mí. Solía quejarse de su trabajo mal pagado. Pero después de leer mi libro, cambió su actitud y empezó a agradecer a la vida. Su jefe supo que no tenía un título universitario, pero la contrató como secretaria. Esa es una gran razón para ser agradecida con su jefe. Antes ella siempre se quejaba de él, y creo que ese sentimiento logró conectar con él de una manera positiva, y consiguió un gran aumento en pocas semanas. He oído tantas historias después de empezar a agradecer que incluso puedo escribir algunos libros sobre esto. Una vez que empiezas a agradecer por tu jefe, tus clientes, ellos se sentirán agradecidos por ti. En mis 20 años, la razón por la que tuve éxito fue porque era único en muchas cosas. Por ejemplo, cuando hacía consultoría contable, dividía a mis clientes en dos grupos. Uno con el que hacía el trabajo regular. El otro siempre les regalaba algo cuando me reunía con ellos. Té de hierbas, té japonés, un libro o algo que no fuera muy caro. En seis meses conseguí muchas referencias del grupo de los regalos. No pedí ningún cliente. Bien, pero me dieron muchas referencias y el segundo grupo no tanto. Así que recomiendo a todo el mundo empezar a dar algo más, un pequeño extra, no como el 30% más, sino algo para mostrar tu agradecimiento. Y no importa si eres florista, limpiador, abogado o dentista. Si empiezas a dar algo, recibes más. Para mí, esa es la ley. Si das más, recibes más. Y así tendrás una razón más para agradecer. Verás que tu vida cambiará, que toda tu energía sería tan diferente que antes estarás contento y creo que la gente quiere hacer negocios con gente más feliz. ¿Cierto? La gente no quiere lidiar con gente que está muy deprimida. Este tipo de personas. Con el resplandor del agradecimiento, a menudo atrae a más gente y más oportunidades. Esto no es algo new age o espiritual. Es una práctica. Es solo agradecer más. Si lo agradeces, lo aprecias. Y creo que es muy simple. Empezar a agradecer el dinero es un primer paso. Y el segundo paso es empezar a agradecer lo que tienes. Y si empiezas a compartir lo que tienes, lo llamo don. Todos tenemos dones. He escrito, tal vez, la mitad de mis libros. Veinte libros sobre cómo descubrir tus dones y monetizarlos. Porque nacemos. Cada uno de nosotros nace con un don especial. Es algo que compartir con este planeta. Y si puedes encontrarlo, mejorarlo, pulirlo y compartirlo con nuestra sociedad, creo que eso se traduce en dinero. Escribí un bestseller nacional. Haz lo que amas y asegúrate de que el dinero te sigue. Es muy importante tener ambas cosas. Háblame de eso. Te he oído decir antes que has escrito muchos libros sobre cómo encontrar tus dones. Así que me gustaría saber cuál es ese proceso. No soy un gran creyente y sé, será interesante conocer tu opinión sobre esto. No considero que nacemos con algo, pero creo que podemos pulirlo, como dices, y convertirlo en algo, como lo encuentra la gente y cómo lo pule. He hablado con más de cientos de miles de personas a través de seminarios y mi entrenamiento. Hago eventos grandes con más de mil personas reunidas en los que hago muchas preguntas y respuestas. Así que tengo este historial de cómo la gente encontró sus dones. Algunas personas los encuentran cuando son muy jóvenes, cuando tienen cinco, seis o siete años, por ejemplo. Tu vecino descubre que es muy bueno al ajedrez y acaba siendo campeón. Una vez entrevisté a un campeón japonés y algunos genios se encuentran así, pero para la mayoría de nosotros eso no sucede, ¿verdad? No somos atletas olímpicos ni superestrellas. La mayoría de nosotros no nacemos con un solo don. Nacemos con varios dones mediocres. Creo que yo tenía el don de hablar, tenía el don de enseñar. Tuve el don de hacer bromas. Hago bromas todo el tiempo. Hablar de dinero puede ser aburrido, pero tengo algunas historias divertidas, algunas más que otras. Bien, tenemos pequeños dones, muy pequeños, pero tenemos que multiplicarlos y eso es lo que te hace único. Bien. Ya sé a dónde quieres llegar, pero antes de que hablemos de cómo encadenarlos, ¿cómo los encuentras? Porque lo que acabas de decir me resuena. Tienes dones menores, dones mediocres. Creo que fue tu frase exacta. Me gustó. Si tienes estos dones mediocres dentro de ti, ¿cómo los encuentras? No conozco a estas personas, solo estos tres puntos clave. Será muy interesante oírte hablar de eso, en especial de la tercera que aún no he mencionado. ¿Cómo identifica a la gente eso? Y tal vez nos expliques cómo tú los encontraste. Eso sería muy útil. Bien. Algunas personas lo encuentran por coincidencia. Algunas personas los descubren cuando de pronto un amigo le dice, oye, Ken, eres bueno hablando. Y tú dirás, ¿qué? Porque los dones son algo curioso. Salen de forma tan natural que ni siquiera te das cuenta. Incluso si eres bueno cantando, hablando o conectando con la gente, ese es otro don, ¿sí? Y creo que tienes el don especial de conectar con la gente. Incluso si tienes tantos dones, no te das cuenta de ellos a menos que los reconozcas. Y muchas veces yo guío a la gente a encontrar sus dones. Y en el proceso se dan cuenta que todos estos años he sabido que tenía un don, pero nunca lo reconocí como tal. Porque... ¿Cómo se guía la gente en este sentido? Haces que se hagan preguntas a sí mismos o encuestas a sus amigos. Sí, tengo un método de mil preguntas que la gente puede contestar. ¿En serio son mil? Sí, por ejemplo, una de las preguntas es, cuando eras pequeño, ¿cuáles eran tus apodos? Los apodos marcan nuestras vidas. Por ejemplo, mi apodo era maestro. Porque siempre estaba enseñando a los otros niños, a cualquier niño. Por eso, los apodos tienen ciertas características. Otra pregunta es, ¿cuándo eras niño, por qué te regañaban? Cuando era niño, mi madre solía decir, hablas demasiado, no hables. Eso significa que tenía el don de hablar porque quiero expresarme. Cuando te regañan por algo, eso es un don. Pero pensaste que es negativo, que en realidad es un defecto y no es un don. Hay miles de preguntas y cuando ves la luz en eso, te das cuenta. Yo nunca pensé que tenía tantos dones. Y entonces puedes comenzar a reconocer uno por uno y luego puedes compartir tus dones. Sin pensarlo mucho, en este punto no tiene que ser estratégico sobre lo que va a pasar, porque cosas divertidas pasarán. Nunca se sabe. He visto tantos milagros divertidos sucediendo en la vida de las personas. Entonces descubres ciertos dones y una vez que los reconozcas, los dones saldrán solos. Es un mecanismo orgánico tan interesante, porque estás tan inspirado compartiendo tus dones, porque mientras más compartes, más le agradas a la gente. Sabes que las personas que escuchan tus programas seguidamente lo aman, te están esperando con ansias. Y claro, estarán molestos si te dan una baja por enfermedad, ¿verdad? Esa gente te dará energía. Una vez que el ciclo comienza y les agradeces por apoyarte en esas circunstancias, luego empezará a crecer, crecer y crecer exponencialmente. Y cuando eso sucede, no quieres parar. Luego, en cierto nivel, todo se traducirá en dinero. Regla número 5. Elimina los patrones negativos con Gabby Bernstein. Hablemos de manifestar. Todos siempre estamos manifestando. Siempre estamos atrayendo hacia nosotros lo que creemos. La energía que emitimos, los pensamientos que tenemos. Y cuando estamos en una situación que queremos, nos sentimos bien por ello. Emitimos una energía al mundo que dice, que estoy a favor de eso. Y el universo responde trayéndolo a nosotros. Pero también estamos emitiendo vibraciones, historias, pensamientos y creencias de cosas que no queremos. Y esa energía está atrayendo hacia nosotros lo que no queremos. Hay cuatro grandes bloqueos a tu poder de manifestación. El primero es el manifestador maníaco. Esta es la persona que tiene todos los libros de autoayuda al lado de su cama. Repiten afirmaciones positivas. Meditan. Siempre observan su tablero de visión. Le dicen a sus amigos lo que desean. Pero lo hacen con una energía necesitada y frenética. Y esa energía es lo que atraen. Mientras piensan que están haciendo todo lo correcto, su energía, sus sistemas de creencia y su vibración no están alineados con lo que desean. Y este es un gran bloqueo a tu poder de manifestación. El siguiente bloqueo es el manifestador que presiona. El manifestador que empuja cree que si no está trabajando demasiado, nada sucederá. Cuanto más presione, más voy a lograr. Eso es un gran bloqueo a nuestro poder de manifestación. Porque cuando estamos presionando e intentamos forzar que ocurra algo, no estamos receptivos. No estamos en un lugar de permitir. Y le estamos diciendo al universo cuál es nuestra lista, pero no estamos permitiendo que el universo nos dé lo que es del bien más elevado. También tenemos al manifestador temeroso. El miedo es una epidemia. Estamos plagados de miedo a lo largo de nuestro día. En cuanto encendemos las noticias, nos levantamos por la mañana, la historia se repite, el bucle de todas las cosas que no funcionan. Tenemos 60.000 pensamientos al día y la mayoría de ellos son el mismo pensamiento, repetido una y otra vez. Y todos esos pensamientos nos bloquean de nuestro poder de atracción. Cuando estamos atascados en el miedo, estamos bloqueando en gran medida lo que queremos, al quedarnos atascados en la historia de lo que no queremos. Y el bloqueo final es el manifestador que juzga. Y esta es la persona que se compara con otros, muy celosa. Habla en forma negativa de otras personas, de alguna manera habla en forma negativa de sí misma, sobre sí mismo. Y ese juicio es una forma de separación. Cuando juzgamos, nos estamos separando de los demás, pero también nos estamos separando de nuestra verdadera naturaleza. Nuestra verdadera naturaleza es sentirnos interconectados. Y cuando estamos en un estado de juicio, bloqueamos esa conexión. ¿Cómo te impiden estos bloqueos convertirte en la persona que quieres ser y atraer lo que deseas a tu vida? Empecemos por el manifestador maníaco. Tu trabajo en este momento es dejarte llevar y permitir. Puedes seguir meditando o armando tu tablero de visión. Puedes seguir afirmando lo que deseas, pero revisa tu energía. Observa cómo esa energía puede ser frenética y maníaca. En esos momentos, respira profundamente. Libérala. Para despejar el bloqueo del manifestador insistente, es importante que empieces a aceptar que cuentas con un apoyo que va mucho más allá de lo que puedas imaginar. Y cuando meditas y te relajas, te sintonizas a través de tu quietud. Puedes empezar a sentir una presencia que va más allá de la tuya. Y esa presencia es la presencia del amor dentro de ti y a tu alrededor. Si te identificas como un manifestante temeroso, trabajar a través de tus miedos es mucho más fácil de lo que pensamos. El simple cambio que inicia esta sanación de nuestro miedo es analizarlo, mirarlo, solo llamarlo por su nombre. Cuando lo analizamos, miramos y llamamos por su nombre, lo desactivamos. Y el bloqueo final es un manifestador que juzga. Empieza a querer para otros lo que quieres para ti. Empieza a ver en los demás que su grandeza es un reflejo de la tuya. No importa cuál de estos bloqueos es el más fuerte en tu vida en este momento. Todos bloqueamos nuestro poder de manifestación en un momento determinado. Así que no te juzgues si notas que estos patrones te están bloqueando. Toma estos consejos, aplica una de las herramientas que te di hoy y úsala y prácticala con regularidad y verás cambios milagrosos en tu vida. La regla número seis, eleva tu vibración con Bob Proctor. Cuando hablas de dinero, Bob, me siento alineado con eso también, con la idea de... Crecí en una mentalidad en la que a menudo pensaba que el dinero era la raíz de todos los males, o que el dinero significaba que alguien tenía que hacer algo negativo para tenerlo, o que siempre se tenía lo justo para sobrevivir. Y creo que todavía vemos ese paradigma en la sociedad. Pero cuando hablas de dinero, e incluso lo aprendí con los monjes, donde entendíamos el valor del dinero, lo ves como una fuente de energía de servicio. Lo ves como lo que es. Sí, correcto. Lo ves como una fuente de energía de servicio, de ayuda, de dar, de proporcionar. Ahora, hablamos de ese cambio mental que se hace, porque sé que eres un maestro en la ley de la atracción, y tú polarizaste y compartiste ese concepto. Explícame cuáles son algunos de los mitos con la ley de la atracción cuando se trata de dinero, porque me parece que hay muy malos usos o malas aplicaciones de la ley de atracción cuando se trata de dinero. Escucha, cuando se trata de la ley de atracción, es casi sinónimo de ignorancia. Casi nadie entiende la ley de la atracción. El secreto, por supuesto, como ya sabes, hizo estallar la ley de la atracción a lo grande. Hizo que mucha gente pensara en ello, pero no lo explicaron de la forma adecuada en esa película. No profundizaron en ello, y la mayoría de la gente no sabía cómo profundizar en ello. La atracción no es una ley secundaria, no es una ley primaria. La ley primaria es la ley de la vibración, y la ley de la vibración decreta que todo se mueve, nada descansa. Vivimos en un océano de movimiento. La circulación es una de las primeras leyes del universo. Cuando se detiene la circulación, ocurre la muerte. Bien, todos operamos en una frecuencia. Tú lo haces, yo lo hago. Y lo que intentamos hacer es elevar la frecuencia en la que operamos. Queremos operar en una frecuencia más alta todo el tiempo, porque ahí es donde está la verdadera belleza de la vida. Bien, esto en lo que vivimos es una estructura molecular en una velocidad de vibración muy alta. Y el cerebro es una estación de conmutación electrónica que altera la vibración en la que estamos. Bueno, funcionamos en una frecuencia, y lo único que podemos atraer hacia nosotros es aquello que está en resonancia con nosotros. Es decir, la reacción es en realidad atracción. Es como dijo Emerson, que su ley de causa y efecto era la ley de las leyes, acción-reacción. Es la ley de causa y efecto. Bueno, los pensamientos, sentimientos y acciones que enviamos al universo son una vibración. El universo la devuelve, responde, de la misma manera. La respuesta del universo es la atracción. Solo puedes atraer hacia ti lo que vibra en armonía contigo. Si vemos que llegan cosas a nuestra vida que no nos gustan, entendamos que lo que no nos gusta está en armonía con algo en nuestro interior. Mejor intentemos comprender qué era o qué es y luego deshacernos de ello. La atracción es una ley secundaria y tenemos que entender que es muy real y que solo atraes hacia ti aquello con lo que estás en armonía. Cuando quieres algo que está en una frecuencia más alta, tienes que operar en esa frecuencia más alta, porque todos los pensamientos y las cosas que necesitas están en esa frecuencia más alta. La mayoría de la gente vive en una frecuencia AM tratando de escuchar música FM. No funciona. ¿Cómo sabes a qué nivel de vibración o frecuencia estás operando? Porque la gente suele juzgar... La gente juzga su rendimiento por su productividad, por su eficiencia. No estamos entrenados, como has dicho, de acuerdo a tu paradigma. Volvamos a eso. No estamos entrenados para observar nuestra frecuencia y vibración. La gente no lo sabe. Si alguien que nos está viendo hoy, ¿cómo saben cuál es su vibración o su frecuencia? ¿Cómo lo diagnostican? La única manera de hacerlo es por el resultado que estás obteniendo. Eso te lo dirá. Cierto. Tiene sentido. Los resultados dicen la verdad. Sí. No mienten. El Espíritu se manifiesta a través de su polo opuesto. Siempre somos seres espirituales. El Espíritu fluye hacia y a través de nosotros y hará cualquier cosa por nosotros. Todo lo que le pidamos nos lo dará. Y nos preguntamos qué ocurre. Lo que tenemos que hacer es dar un vistazo. ¿Qué he estado pensando? Echa un vistazo a tus resultados. Sabrás lo que estás pensando. Sí. Así es como puedes saber la frecuencia en la que estás. Comprende esto. Frecuencia, vibraciones, sensaciones. Cuando dices que me siento mal, lo que realmente estás diciendo es, no estoy en una muy buena vibración. Si dices que me siento particularmente bien, significa que estás en una vibración muy buena. El conocimiento consciente de la vibración denomina al sentimiento. Creo que la forma de entender la frecuencia y las vibraciones con las que estás operando es por los resultados que estás obteniendo. Sí. Si de forma continua tienes problemas en todas las áreas de tu vida, estás en el camino equivocado. Estás en la vibración equivocada. Estás en un muy bajo nivel de vibración y podemos cambiarlo. Enseño eso en los seminarios. Tengo formas de ilustrar todo y es importante. La gente se interesa. Les gusta. Verás, creo que cuando oigas la verdad, lo sabrás. Y se me ocurrió, solo vino a mí. Supongo que estaba buscando una manera de explicarlo. Cuando oigas la verdad, lo sabrás. Bien. Hay música en esta habitación ahora mismo. Hay música en tu habitación. Puede que no la oigas, pero sabemos que está aquí. Se está emitiendo y está en la habitación. Y no la oímos porque nuestros oídos no funcionan en la frecuencia en la que se emite la música. Pero si encendemos una radio, la radio capta esta frecuencia, la acelera, la sube a una frecuencia más alta y podemos oírla. Bien, el receptor de la radio lo capta y lo envía a un nivel superior donde tú lo oyes. Cuando oyes la verdad, la verdad resuena con la esencia de lo que eres. Y cuando resuena, establece esa vibración. Se manifiesta en el nivel consciente como conocimiento. Solo lo sabes. Sabes que es verdad. Sí. Cuando oigas la verdad, sabrás que lo sé, que es verdad. Es cierto cuando lees algo, cuando una persona te dice algo, lo oyes, sé que no es cierto. Sé que es así. Resuena con la esencia. Somos perfectos. Nuestro ADN espiritual es perfecto. Y cuando escuchamos la verdad, es como si fuera el receptor y hace clic. Y lo sabes. Y la regla número siete. La última antes de algunos consejos es desarrollar una mentalidad de abundancia con Marie Forley. Hace unas semanas ocurrió algo que me hizo darme cuenta que tengo algunos pequeños rituales extraños en torno al dinero. De hecho, la siguiente vez que vi a mi equipo, les pregunté, ¿alguien más hace esto? Y eso provocó un gran debate. El dinero es un tema controvertido. Creo que nunca he conocido a nadie que no tenga una relación compleja y a veces tumultuosa con él. Incluso yo. Sin embargo, me he dado cuenta a lo largo de los años que algunos de mis pequeños y extraños rituales con el dinero han marcado una gran diferencia positiva en cómo me siento y cómo actúo con el dinero. Muchos de ellos surgieron cuando lo estaba pasando muy mal desde el punto de vista financiero. Cuando el dinero me aterrorizaba porque estaba muy endeudada y cada vez que abría mi chequera me llenaba de tanta ansiedad que apenas podía respirar. Y creo que estos pequeños y extraños hábitos relacionados con el dinero han ayudado a entrenar mi cerebro para que invite más a entrar, para que aprecie lo que tengo y para que dé más. Hoy quiero compartir contigo dos de mis pequeños rituales extraños sobre el dinero que quizás quieras probar por ti mismo. Ritual raro del dinero número uno. Nunca digas no al dinero honesto. Se los explicaré. El otro día volví a casa de una grabación de video aquí mismo en Nueva York y tengo que decir que estaba muy agotada. Tenía la cabeza gacha, llevaba una bolsa enorme al hombro, iba caminando y vi una moneda. No me di cuenta a la primera y caminé unos pasos más y luego me dije, espera, había una moneda allí. Me di la vuelta, volví y la recogí. Seré muy honesta. Parte de mí siente que debería avergonzarme. Estoy recogiendo dinero de la calle. ¿No es patético? Pero entonces, gracias a Dios, la parte más sabia de mí dijo, ¡qué tontería! Eso es dinero. Voy a recogerlo. Eso es porque tengo un pequeño pacto conmigo misma. Nunca digo que no al dinero honesto, y eso incluye una honesta moneda. Lo sé, nena. ¿Sabes que quieres recogerme? Me gusta. No soy tan orgullosa como para no recoger un céntimo o una moneda de cinco o diez centavos o lo que sea del suelo. Y siempre que veo dinero en el suelo, lo recojo y digo, ¡gracias! ¡Esto es fantástico! Para mí, es un recordatorio que el universo siempre está ahí para darme lo que necesite. Y todo lo que debo hacer es estar presente, mantener los ojos abiertos y no ser orgullosa con las pequeñas cosas, con las pequeñas bendiciones. Creo que también hay algo muy humilde acerca de honrar a ese dinero en el suelo. Porque todos sabemos de las mil millones de personas en este mundo que viven con menos de 1.25 dólares al día. Pasar por alto el dinero, sin importar la cantidad, es muy arrogante e irrespetuoso. Bien, quizás quieran intentar este pequeño ritual. Nunca digas no al dinero honesto. Si ven dinero en la calle, recójanlo y den las gracias. Es decir, me gusta mantener mi dinero físico, muy ordenado y organizado. Tal vez ya conocen la historia de cómo solía lavar y planchar mi dinero cuando era niña. ¿Han oído hablar del lavado de dinero? Pues yo literalmente lo lavaba. Ahora, como adulta, ya no hago eso. Pero este hábito es algo que tal vez adquirí de todos mis años trabajando en restaurantes, como camarera. Nunca arrugo el dinero. Siempre tengo los billetes mirando hacia el mismo lado. Pongo todos mis billetes de 5 juntos, los de 10 juntos, los de 1 juntos. Están todos organizados y ordenados en mi billetera. Les parecerá una tontería, pero para mí, llevar el dinero organizado es una señal de reverencia y respeto. Respeto por mí misma, por el dinero que entra en mi vida y por el dinero que sale de mi vida. Siento que lo estoy almacenando bien durante el tiempo que lo tengo. Este tiene cero factor de vergüenza, ya que se hace en privado. Y los animo a intentarlo. Estos dos rituales de dinero son muy sencillos, pero los invito a probarlos y al menos vean si marcan la diferencia en su vida. Yo solía batallar con la manifestación, incluso solo pensar en ello. Veía videos sobre ello y no entendía lo que decían, simplemente no lo entendía. Esto de manifestar y la ley de atracción decía, ¿qué están diciendo? No entiendo las palabras que están saliendo de su boca. Y regresaba el video y no seguía sin entender. No, no lo entiendo. Y parecía raro, tonto. No era muy real para mí. Solo sentarse en un sofá y pensar que el dinero entra en mi billetera o lo que sea que cada uno quiera manifestar. Tienes que ir a hacer algo en la ley de atracción. Sabes, la acción está al final de la atracción. Tienes que hacer el trabajo. Si ese has sido tú, si has estado luchando con manifestar o con la ley de atracción, no le encuentras sentido. Ves videos una y otra vez y se siente demasiado para ti. Quiero que me permitas explicarlo desde una perspectiva diferente y tal vez te ayude. Al menos esto es lo que me ayudó a mí. Lo primero que comprendí es, es algo científico, es el sistema reticular activador como parte de tu cerebro que decide a qué prestarle atención y a qué no. Hay tantas cosas sucediendo a tu alrededor y no le estás prestando atención. La mayoría de las cosas tu cerebro las filtra. El trabajo del sistema activador reticular, pueden investigarlo SRA, es filtrar la mayoría de las cosas y solo filtrar las cosas que te deben importar. Por ejemplo, saber qué color son tus calcetines hoy, de qué color es tu ropa interior hoy. Bien, al mirar esta calle me di cuenta que no sabía que hubiera un pino aquí. Dime, ¿en qué te fijas cuando miras por la ventana? Miras el árbol, miras el cartel que está ahí, miras el camino de entrada, miras el color del cielo, miras la casa, miras qué material es ese. Dime, no estás mirando nada, porque está borroso, miras mi cara, miras mi auto, miras el color del reposacabezas, miras mi atuendo. ¿A qué le estás prestando atención? Ignoras la mayoría de las cosas, porque no es posible prestarle atención a todo. Tal vez la miras a ella. ¿Hana? Hola. Buena chica. Bien, ignoramos la mayoría de las cosas porque no te servirían. Sería una sobrecarga de información. Si sientes que ya está sobrecargado, imagina que lo absorbieras todo. Entonces, tus ojos lo están recibiendo y tu cerebro está filtrando la mayor parte. ¿A qué presta atención tu cerebro? Bueno, el sistema de activación reticular... En este caso dirá, bien, has establecido una intención. Sí, quiero prestar atención a esto. Y ahora, de repente, vas a ver eso más a menudo. Yo acabo de comprar una casa y, en ese proceso, empezamos a prestar atención mucho más a las casas. Así que una de las cosas que noté fue el aviso de se vende. Y puede que no lo habría notado en el pasado, porque compré una casa, ahora presto atención a los avisos de se vende. ¿Has notado que cuando compras un auto empiezas a verlo en todas partes? ¿Verdad? O incluso pensando en comprar un auto, cuando piensas en comprar algo, empiezas a verlo en la calle más a menudo. ¿Por qué? Es el sistema activador reticular, diciéndote, quiero prestar más atención a estas cosas. Ese auto siempre ha estado ahí. ¿Verdad? Quiero decir, tengo este auto, tenemos un Porsche, y veo estos autos más a menudo. Esos autos ya existían, ya estaban ahí. Solo que antes no me fijaba en ellos. Y ahora los veo porque tengo uno, ¿no? Lo que sea que quieras, lo que sea que te propongas, no se trata solo de sentarte en el sofá, meditar, imaginar dinero entrando en tu cartera, o un auto, una casa nueva, o el crecimiento de tu negocio, o que hablas en un escenario. Cualquiera que sean tus objetivos, no es solo sentarse y visualizarlo, sino que es darte cuenta de ello y de los elementos de tu entorno. Cuando empiezas a pensar en ello, estamos pensando todo el tiempo. Cuando empiezas a pensar en ello, empezarás a ver oportunidades a tu alrededor que ya estaban ahí. Solo lo filtraste, porque no veías cómo se conectaba. Ahora tu cerebro está empezando a hacer esas conexiones. ¿Tiene sentido? Sistema de activación reticular. Ignoras la mayoría de las cosas, pero cuando pones la intención en lo que te importa, empezarás a verlo en tu entorno y las oportunidades para que eso ocurra mucho más a menudo. Ese es el paso número uno. Sistema activador reticular. Es la ciencia. El número dos es confiar más en tu intuición. Una de las cosas que más me ayudó al principio de mi carrera fue... Yo me juzgaba con demasiada dureza por las ideas que se me ocurrían. Y cuando tenía una idea, pensaba, no, no puedes hacer eso, tenía que tener el plan perfecto, antes de tomar cualquier tipo de acción al respecto. Y más tarde me di cuenta que nunca se puede planificar todo. Es imposible. Si esperas a tener el plan perfecto, en el momento en que empiezas a ejecutar el plan está muerto, se acabó. Tienes que confiar en tus ideas. Y lo que realmente me ayudó es creer que las grandes ideas fluyen a través de mí. Cree que las grandes ideas fluyen a través de ti. Así es como evitas que tu cerebro actúe porque está diseñado para mantenerte a salvo. Así es como sacas el cerebro de la ecuación. Se te ocurrió una idea. Mientras estés en un estado mental positivo, intentas servir. Es el mejor momento. Pero si estás en medio de un ataque de celos o estás enojado, no confíes en tus ideas entonces. Pero cuando eres positivo, optimista, audaz y valiente y una idea viene, confía en que esa es la idea correcta para ti. Solo confía en que es la correcta y luego haz algo. Por lo general, nos preparamos y planificamos demasiado. Y entonces perdemos el impulso. Y al día siguiente, a la semana o al mes siguiente, ya no está. Se fue. Y si fue una buena idea, me ha pasado a mí, con cosas que han funcionado. Cuando se me ocurre una idea, y no tiene sentido lógico, pero solo decido escucharla y hacer algo con ella y conduce a algo asombroso. Pero la cantidad de veces que ha sucedido es abrumadora. Y así, cuando lo repites lo suficiente, en mi caso tuve que verlo. Tuve que verlo suceder varias veces porque no lo creería como un acto de fe. Tenía que verlo suceder suficientes veces y probarlo por mí mismo. ¿Qué ideas tienes en la cabeza? ¿Qué gran idea quieres ejecutar? Incluso una pequeña. ¿Qué es lo que fluye por tu cabeza? Cuando te sientes bien, pon una canción alegre. Muévete un poco y luego observa tus pensamientos. ¿Hacia dónde van? ¿Qué quieres crear? ¿O a quién quieres llegar? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué pensamiento te viene a la mente después de moverte y tener algo de energía positiva? Quizás sea la idea correcta para ti. Y solo, pruébalo haciendo algo al respecto. Quizás sea una idea de negocio, tal vez un correo electrónico que quieres enviar, un amigo al que tienes que acercarte, un acto de bondad que necesitas hacer, sea lo que sea que tienes en mente. Confía en esas ideas y podría ser un científico como yo. Me gustan los datos, la ciencia, me gusta probar cosas. Tal vez soy escéptico, no lo sé. Pero en la ejecución de esos experimentos he demostrado que, sí, las grandes ideas fluyen a través de mí. La próxima vez que tenga una gran idea, voy a tomar acción. Bien, número uno. Sistema activador reticular. Ya está en tu entorno, solo lo estás ignorando, pero si pones atención lo verás como cuando te fijas en un auto nuevo. Y cuando lo compras lo ves por todas partes. Número dos es confiar que las buenas ideas fluyan a través de ti. Número tres es en la que estoy trabajando y con la que estoy teniendo más dificultades. Y yo, yo creo que lo estoy intentando. Estoy en el proceso de mejorar en ello. Es cuando estás pensando en crear algo, hablar contigo mismo en presente. Y esto es algo de lo que habla mucha gente involucrada en la manifestación y la ley de atracción. Pero también gente como Grant Gardner lo mencionan. Es decir, no solo las personas que se asocian con él, otras personas han tenido éxito. Lo que estás deseando, sea lo que sea que quieras, debes pensar que ya sucedió. No que va a suceder en el futuro. Que ya ha sucedido. Si tu meta es hablar en el escenario, entonces debes visualizarte a ti mismo en ello y decirte, Yo estoy en el escenario, yo estoy hablando ante un millón de personas. Bueno, eso es un estadio gigante. Estoy hablando ante 70 mil personas. Yo soy el autor de un best seller. Cualquiera que sea tu objetivo. Y creo que el punto de eso es uno verse a sí mismo logrando grandes cosas. Dos, no tener un objetivo tan lejano que te libere de tomar acción. Pero creo que lo más importante es que sientas lo que se siente al hacer eso. Y cuanto más sientas lo que se siente al hacerlo, más cerca está de volverse realidad. Si tu objetivo es hablar en un escenario, delante de 5 mil personas, y sientes que lo estás haciendo, puedes visualizarte en el escenario y haciéndolo. El objetivo, creo, todavía estoy trabajando en esto, así que los primeros consejos sé cómo aplicarlos, pero este es parte de mi viaje y quiero compartirlo con ustedes. Si sientes que lo estás haciendo, Si estás en el escenario y hay 5 mil personas aplaudiéndote y vitoreándote, acabas de dar el mejor discurso de tu vida hasta ahora. Sientes lo que se siente al bajar de ese escenario y el regalo que le diste a la gente. Cuanto más cómodo te sientas con esa sensación, más lo vas a atraer y fluirá a través de ti. ¿Tiene sentido? Sea lo que sea lo que intentas conseguir, sea quien sea quien intentas ser, sean cuáles sean tus grandes objetivos, imagínate que ya lo has conseguido. Es probable que no le diría esto a otras personas, esto de decir, sí, sí, soy un orador frente a 70 mil personas, porque yo no he hablado en un estadio tan grande. Pero espero que lo intenten. Deben decirlo, verlo, sentirlo, hacerlo. Por ejemplo, si quieres estar más sano, dices, bien, estoy sano. Pero no me canso muy rápido, no tengo mucha fuerza. En lugar de eso, di, estoy sano. Estoy sano y te visualizas estando sano. Porque quieres sentir lo que se siente al estar sano. Y cuanto más sientas que estás sano y captes esa sensación con más frecuencia, es más probable que aparezca. Es probable que no sea la forma más elocuente de explicarlo. Yo sigo trabajando en ello, así que a medida que vaya mejorando y aprendiendo, seguiré compartiéndolo con ustedes, pero solía pensar que la manifestación, la ley de atracción, no las entendía. Eran cosas que juzgaba y no entendía. No tenían ningún sentido. Era cuestión de tomar acción, chicos. Y con el tiempo, la experiencia, la exposición y la práctica, utilizando el sistema de activación reticular para ver lo que me rodea, confiando en que las grandes ideas fluyan a través de mí y siguiendo adelante en el momento y hablando conmigo mismo en el momento presente, como si yo fuera esa persona en la que quiero convertirme para capturar el sentimiento y saber lo que se siente al ser esa persona. He cambiado y visto algunos resultados muy sorprendentes en mi vida y negocio y espero que funcione para ustedes. Como has llegado a esta parte del video, quiero celebrarlo. La mayoría de la gente empieza y no termina. La mayoría nunca llega hasta el final. La mayoría dice que quiere algo, pero nunca hace el trabajo para conseguirlo. Pero tú eres diferente. Tú eres especial. Believe Nation, has llegado hasta el final y te quiero. Tendremos una celebración especial si pones la etiqueta Believe en los comentarios de este video. Yo mostraré tu mensaje como agradecimiento en algún lugar de la pantalla, en un video futuro, porque eres increíble. Si quieres reprogramar tu mente para el éxito, mira el video que está a mi lado. Creo que te encantará. Continúen creyendo y nos vemos pronto. La mente es como un programa de computadora. Si se encuentra en un bucle negativo es porque la programamos en un bucle negativo, pero podríamos haber sido influenciados por nuestros hijos y cosas por el estilo. Una de las cosas que la mente ama es la repetición.